Esa era la primera entrevista de Mendilibar a una televisión desde que llegó aquí a Osasuna. Compromiso, espíritu de equipo y buenos momentos con los compañeros de trabajo. Así va desarrollándose la quinta edición del desafío Empresas. En fila la fase decisiva con la llegada de los partidos eliminatorios y las empresas están muy igualadas en la parte de arriba de la general combinada. El arranque de la competición en golf ha marcado el rumbo de la competición en la que Volkswagen Navarra ha cogido un poco de distancia frente a sus rivales en la pugna por el premio final. Una jornada de empresa para los ganadores que se celebrará en las bodegas Príncipe de Viana.